Buenas tardes a todos. El poder participar en un evento como estos es de los padres de las participatorias de mi trabajo. Bécalos ha sido un alumnado en el equipo de todos los parques que participan, de todos los amigos de Bécalos desde Televisa, pero sobre todo desde millones y millones de gente que se han enterado su objetivo ahí, porque creen en ustedes, creen en la superación de este país. Todos hoy tenemos esa oportunidad de estar aquí en el frente, acaban de construir y acaban de lograr el país en el primer paso. Pero si ahora no estamos mucho mejor preparados para ser el segundo y el tercer o el cuarto. Creo que estamos todos buscando un mejor México. Estamos todos buscando una mejor construcción, una mejor, una mejor vida para para todos. Hoy en esta generación de la política doce, tenemos cincuenta de la política de la política de los apoyados por Ovega. Ustedes como nosotros tienen una gran elección de paz para ustedes. Ustedes tienen más de dos mil millones de personas que me gustan de ver que están unidos en su área editorial para que ustedes lleguen a este momento. Tienen cientos ochenta empresas, bancos, gente que nos apoya como todos. Y realmente, como ustedes, como con nosotros en algún momento, con todo triunfo, con nuestra satisfacción, con la garantización familiar, le regresamos a nuestra acción, ese apoyo profesional. Hoy ustedes, con este día, con esta situación en la que están, por supuesto produciendo el objetivo, llegando a nuestra graduación, están respondiendo a toda esta gente que puso el apoyo en ustedes. Podríamos decir que somos un ejemplo, no. Nosotros no. Ustedes son un ejemplo. Porque hay mucha gente que tiene la dificultad de llegar, la dificultad de ir a su escuela, de tomar las clases. Y el programa de cargos, tiene esa pareja de ayudar, de tener manos. Y muchas veces puedes pensar que cuesta mucho trabajo desde mi casa, hasta la escuela, para tomar las clases.